Les vamos a contar sobre el cuento de San Tocito de Francisco Espinola. Estamos en la escuela 92 de Montevideo. Somos de cuarto año, mi nombre es Ezequiel. Y mi amigo Matías, les vamos a contar. Es un relato para niños que enseña el valor de cada niño. Se trata de un chapito cuyo padre decidió abandonar su hogar. Luego, el padre ahora es rey de la laguna. Léelo y verá sus sentimientos son iguales a los demás personas. Por más información, léelo en la biblioteca Seval. ¡Chao! ¡Chao!